Ciudad de México en menos de 24 horas dos cuerpos embolsados fueron encontrados en calles de la Alcaldía Iztapalapa. El primer hallazgo se dio la noche de este viernes en la calle Truenos, de la Colonia Solidaridad, hasta donde arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, después de recibir una llamada en la que vecinos de la zona reportaban la presencia de una persona envuelta en una bolsa negra dentro de un tambo. Al revisar el lugar, los uniformados señalaron que se trataba de una mujer, por lo que dieron aviso a peritos de la Procuraduría General de Justicia. La víctima de 21 años de edad, fue reconocida por sus familiares. Por este hecho se activó el protocolo de feminicidio. Policías de investigación ya realizan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este crimen. El segundo hecho se registró la madrugada de este sábado, cuando entre la basura fue descubierto una bolsa negra en cuyo interior estaba el cuerpo de un hombre amarrado y con la cara tapada. Personal de la Procuraduría Capitalina acudieron a levantar el cadáver el cual trasladaron a la agencia del Ministerio Público en espera de ser reconocido por sus familiares.